Historia de Navidad En diciembre del año 1987 desperté una mañana con 6 bebés hambrientos y únicamente un dólar en mi bolsa. Su papá se había ido. Los niños tenían de 3 meses a 7 años. La niña tenía 2 años. Su papá nunca había sido más que una presencia que ellos temían. Cuando oían el rechinar de las llantas en la grava suelta del camino a casa corrían a esconderse bajo la cama. Lo que sí hacía era dejar 15 dólares por semana para comprar el mandado. Ahora que había decidido marcharse ya no habría más golpizas pero comida tampoco. ¿Se vio algún sistema de bienestar social por parte del gobierno en el sur de California? Yo nunca supe nada al respecto por lo tanto bañé a mis hijos tallándolos hasta que parecieran nuevos. Les puse la mejor ropa hecha en casa que tenía y lo subí al viejo Yosidao Chebí año 51 y me fui en busca de trabajo. Los 7 fuimos a todas las fábricas, tiendas, restaurantes que había en nuestro pequeño pueblo. No tuvimos suerte. Los niños se mantenían todos acostados en el carro e intentaban mantenerse callados mientras que yo procurara convencer a quien me pusiera atención de que yo estaba lista y dispuesta y a aprender a hacer lo que fuera. Tenía que tener un empleo. Aún así no hubo suerte. El último lugar al que fuimos a unas cuantas millas del pueblo fue un restaurante de comida al paso llamado La Casa del Viajero. Una señora llamada Ceci era la dueña y se sumó por la ventana y vio todos esos niños en el carro. Ella necesitaba a alguien que trabajara de noche de 11 de la noche a 7 de la mañana. Ella pagaba 2 dólares la hora y yo podía empezar esa noche. Me fui apresuradamente a la casa llamé a la niñera convenciéndola de ir a dormir a mi casa por un dólar la noche. Ella podría llegar a mi casa en pijama y dormir en el sofá. Esto le pareció un buen trato y aceptó. Esa noche cuando los pequeños y yo nos saludíamos para rezar nuestras oraciones todos le dimos gracias a Dios por haberle conseguido trabajo a la mamá. Así empezó mi trabajo en la casa del viajero. Cuando regresé a casa en la mañana desperté a la niñera y le envié a su casa con su dólar que era la mitad de mis propinas de toda la noche. Al pasar de la semana las cuentas de calefacción aumentaban la llanta del viejo Chevy cada vez más mostraron el trabajo del tiempo. Me tomaba mucho tiempo directamente salir. Parecían globos las llantas. Yo debía llenar de aire las llantas antes de ir al trabajo y regresar a casa. Una triste mañana al arrastrarme cansada hacia mi carro en el estacionamiento encontré en mi carro cuatro llantas nuevas esperándome ahí. ¿Había venido Los Ángeles del Cielo a vivir a California? Tuve que hacer un trato con el mecánico del pueblo para que le pusiera las llantas a mi viejo carro. Recuerdo que tardé mucho más en limpiar su sucia suficina de lo que él tardó en poner las llantas al viejo Chevy. Estaba trabajando seis noches por semana en lugar de cinco aún así no era suficiente. Se acercaba la Navidad y yo sabía que habría dinero para comprar juguetes. Faltaba el dinero y los niños necesitaban sus juguetes. Encontré un bote de pintura roja y empecé a pintar algunos viejos juguetes y los escondí en el sótano para que hubiera juguetes en la mañana de Navidad. La ropa de los niños también estaba muy acabada. Los pantanos y los niños tenían parches encima de los parches y ya pronto no servirían para nada. La noche antes de Navidad entraron los clientes habituales al restaurante a tomar su café y a comer. Ellos eran camioneros y policías de camino. Habían algunos músicos que habían tocado más temprano aún ahí jugando en las maquinillas. Los de siempre estaban ahí sentados practicando hasta la madrugada. cuando se llegó la hora de ir a casa a las 7 de la mañana yo corría al carro para tratar de llegar antes que se despertaran los niños y poner los juguetes que había arreglado debajo de un árbol de Navidad bastante improvisado. aún estaba oscuro y no sabía nada pero noté que había una sombra en la parte de atrás del carro algo era seguro había algo ahí cuando llegué al carro me asomé por la ventana lateral mi boca se abrió con gran asombro mi viejo cherry estaba lleno de cajas de regalos rápidamente abrí la puerta y abrí una de ellas adentro habían pantalones de la talla del 2 al 10 en la otra habían camisas para los pantalones también habían dulces frutas mucho más y mandados en bolsa había gelatina pasteles y galletas también habían artículos de aseo y limpieza en mi casa habían 5 caminatitas y una hermosa muñeca mientras manejaba por las calles despacía hacia mi casa vi salir el sol del día de Navidad más inolvidable e increíble de mi vida lloraba de incredulidad y gratitud nunca olvidé la alegría en las caritas de mis pequeños esa mañana si hubo ángeles en aquella mañana en California hace mucho diciembre y todo ello eran clientes de la casa del viajero yo creo que Dios solo da 3 respuestas a tus oraciones la 1 si la 2 todavía no la 3 yo he pensado en algo más y mejor para ti cuando tú confías y tienes fe nada puede faltar en tu hogar porque Dios sabe lo que necesita si él envía a sus ángeles a dar luz en la oscuridad no temas y él hará un milagro más grande de lo que imaginas recuerda los tiempos de Dios son perfectos solo ten fe y siente el amor y la protección de Dios esta es la historia que de fe y amor de Dios está mostrando sígueme para más contenidos y los tiempos de Dios